Adelante, secretaria, por favor. Cierrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, el resultado es el siguiente. 199 votos en pro. Permítame un momento que concluya la secretaría con la lectura y le doy con mucho gusto la palabra. Adelante, secretaria. 13 votos en abstención y 27 votos en contra. Diputado Pablo Gómez, ¿desea usted hacer algún comentario antes de que declare el resultado de la votación? Gracias, presidenta. Le quiero solicitar que inmediatamente que se haga la declaración, se aplique el numeral 3 del artículo 46. Con mucho gusto, diputado Pablo Gómez. Para orientar a la Asamblea, una vez realizada la declaración, le solicitaré a la secretaría de lectura al numeral 3 del artículo 46. En virtud de que no se registra movimiento alguno en el tablero que acredite el quórum, proceda a la secretaría a dar lectura al artículo 46, numeral 3 del reglamento. Adelante, secretaria. Artículo 46, numeral 3. Si se comprueba la falta de quórum, el presidente declarará un receso hasta por 15 minutos. Si al término del mismo se verificara que no existe quórum, levantará la sesión. En consecuencia, se declara un receso por 15 minutos para la verificación de quórum. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados Cámara de Diputados